A ver, a ver, a ver, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué, qué, 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 qué me he perdido? Señor Blaun, ¿qué es lo que está diciendo? Ya lo sabrás. ¿Qué? Quiero una explicación así. Bueno, parece que la cosa va fluyendo, están hablando, vamos a ver cómo se desarrolla esto. ¡Oh! Eso explica muchas cosas. Ya entendí lo que tratas de hacer. Ya entendí lo que estás tramando. Pero esa técnica no te va a funcionar, hermano. No te voy a decir nada, pero no te voy a arreglar eso. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Eh? Mmm. Yo me encargo de esto. Realmente eres el rey de reyes. Pero ojo, que aquí hay giro de acontecimientos. Espérate un momento. ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mierda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se me pone mira la piel chinita. A ver otra vez. ¡Ya, señor! ¡Hijo de su madre! ¡Qué rico, eh! A ver otra vez. ¡Ya, señor! ¡No, señor! No, no, no. Laюда que va a sacar a ... ¿Ever otra vez. El partido es prácticamente muy doloroso y unА喔 no. La primera vez ти siquiera Desertiko?! じゃない, sí. ¿Y ahora, ¿de la trump y me ganó? ¿Cómo teinto que perdas wcześniej este? Pues claro. Sonido. Sonido. Cuidado, cuidado, cuidado Así se habla, ya lo oyeron Pero No, no amigo, no lo hagas, no No, Uma Turma, no hagas eso Entre mujeres nos ayudamos Recuerda, el enemigo es el hombre ¡Hola, Martín! ¡Queremos ver chingadasos, carajos! Sí, cómo no Hablo en serio Vete al demonio Ok, suena razonable Sí, 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 lo es Y aquí parece que ya se había calmado Todo está tranquilo Y que ya ha acabado todo No, 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 no Pero... Tampoco me cuentes tu vida Oh, qué interesante ¿En serio? No ¿Qué? No, espérate ¡Para! Aquí es donde se supone que pregunto ¿De qué estás hablando? Soy triste Pero me vale madre En eso lo dijo la niña Esta es mi historia Y yo voy a decir que eso dijo No, no sé No, no sé No, no tengo nada que decir No digas eso, mi amor, por favor No digas eso, mi amor ¡Exacto! Por fin alguien con un poco de coherencia Yuki no neraí Lo entiende Lo entiende, lo entiende Lo entiende Lo entiende Gracias a Dios, lo entiende Váかった Arigató ¿Cómo estás笑ando? ¿Qué? Ay, 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 se me cayó Mi heterosexualidad, güey Es un papucho Su cara parece tallada por los mismos ángeles A mí se me hace que esos dos se quieren Y va a pasar lo que sucede Cuando dos personas se aman Terminan caldeando Oye, pues ahora fuera de coñas Parece que todo va bien, ¿no? No sé, no sé, me da buena espina esto Ese tipo es un Don Juan, se le nota Cierto, ¿eh? Cierto Nandaka malde Ai no kokohaku mitai ne URUCEE Ni doto ibanera karen na, majde Te relajas, por favor Sí, ya, perdón, es que se me alborotan las nueces So yone Taninto比betemo shikata nae mono ne Tatoe Yuki-san ga Naku natta o niii-san no ishi o seotte ita to sitemo Espera ¿Qué? Es neta En serio, no, no sé qué decir OOI, MIMOTO ORE SINDA GOTO NINATJATTERO JANEKA HIKIWAKE NERAI WAMO YAMEDA MUCOUKARA SHIKAKETE KITA IJIO YOUSHA NAKU TUBUSU MUCOUKARA SHIKAKETE KITAI